Y que la pena no te embargue lo digo de corazón Que de nostalgia no te embriagues cuando veas aquel sillón Hay que los besos que te falten los encuentres siempre en él Porque aún te quiero, te repito, no veas el sillón aquel Porque ahí me vas a encontrar y te pueden traicionar Tú se arranca esta mujer y es que es lo más verdura Y que de memoria la fiel Y en eso no hay nada más Y lo que quisiera saber Yo solo espero que él te quiero que te dijo si es real Porque si no es así lo estás haciendo mal Haré un esfuerzo porque no me gane a mí la tentación Pero aunque pase lo que pase no me gane a mí la tentación Porque ahí me vas a encontrar y te pueden traicionar Tú se arranca esta mujer y es que es lo más natural Tiene memoria la fiel Y en eso no hay nada más Lo que quisiera saber Es que le vas a inventar ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.